1.000 euros, 82.654, 1.000 euros, 48.111, 1.000 euros, 48.800... ¡Qué desastre! Otro año que no nos toca. Bueno, pero al menos tenemos salud. ¿Tú crees? La Fundación VivoSano nace con el objetivo de lograr que las personas se sientan responsables de su salud y vivan más años, más sanas y más felices. Nos centramos en la prevención y el mantenimiento de la salud más que en la enfermedad. Promovemos la labor asistencial, fomentamos la investigación, formación y difusión de hábitos de vida, productos, terapias y servicios en beneficio de la salud de las personas. Desde la Fundación, concienciamos a los legisladores para que protejan con leyes la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Doctor, de un tiempo a esta parte no me encuentro bien. ¿Pero cuida usted de su salud adecuadamente? La verdad es que no. No hago mucho ejercicio, la alimentación la tengo descuidada y últimamente tengo bastante estrés en el trabajo. Yo como médico estoy aquí para ayudarle. Efectivamente, puedo ayudarle. Pero es muy importante que usted asuma que su salud es su responsabilidad. Desde la Fundación VivoSano impulsamos el desarrollo de la medicina integrativa con técnicas eficaces y menos agresivas. Investigamos las causas de las enfermedades, no solamente sus síntomas. Contemplamos la salud de las personas desde un punto de vista global. Actuando no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente y el ambiente en el que desarrollamos nuestra vida. Bueno Isabel, ya hemos dado el pasito de esta mañana, ahora descansamos un poquito en el banco y nos vamos a comer a casa. Sí, José, hay que ir a comer, porque si no, pero fíjate, no te lo he dicho nunca, pero yo cuántas veces pienso que con esta vida saludable y sana que hemos llevado, ¿qué bien hemos llegado a nuestra edad? Yo pienso que sí, gracias a Dios yo a mi edad he llegado bien y pienso continuar. Hombre, y yo también contigo, ¿no? Ayudamos a las personas para que mantengan su salud a través de sus actos cotidianos. Sabemos que si una persona vive sana, nos beneficiamos todos. En la Fundación VivoSano trabajamos para lograr que las personas se sientan responsables de su salud y vivan más años, más sanas y más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!